Hola, soy Ricardo Insuasti. Quiero comenzar contador de historias del día de hoy, hablándoles un poco acerca de la historia de las bibliotecas. La primera biblioteca de la que se tiene registro fue construida en el siglo VII a.C. por Reyes Urbanipal. En el 330 a.C. se construye la primera biblioteca pública en Atenas y en el mismo año 330 a.C. fue construido el Faro de Alejandría, que contuvo la biblioteca más grande del mundo antiguo. Hoy quiero leerles un cuento, un relato, que encontramos en nuestro libro de cuentos de fantasías y otras narraciones, una antología de cuentos de terror, escrito por varios autores, autores alemanes, franceses. El día de hoy, precisamente voy a hablar del autor Heinrich Hein, un autor alemán del siglo XVII, y su historia que se llama el Dr. Saul Asher. Durante aquella noche que pasé en Goslar, me sucedió una cosa realmente extraordinaria. Incluso en este momento, no puedo pensar en ella sin sentir verdadero espanto. ¿Qué es el miedo? Procede de la mente o del sentimiento. A menudo discutía yo sobre ese tema con el Dr. Saul Asher, cuando me encontraba con él en Berlín, en el Café Royal, donde acostumbraba a ir a comer. El Dr. Asher siempre sostenía que solo nos espantamos de una cosa cuando nuestra inteligencia ha decidido que es espantosa. Solo la mente es una fuerza, no el sentimiento. Mientras yo comía y bebía, el Dr. Asher se esforzaba incansablemente en demostrarme la primacía absoluta de la mente. Cuando terminaba su disertación, tenía la costumbre de consultar su reloj y concluir con estas empiternas palabras, la mente es el principio más elevado. La mente. Cada vez que oigo ahora esa palabra me parece ver al Dr. Saul Asher, con sus piernas abstractas, su trascendente levita gris, su rostro severo y frío, como si hubiera sido arrancado de una obra pictórica de estilo geométrico. Este hombre, un cincuentón, rayando la sesentena, era la rectitud personificada. En su lucha por las tendencias positivas, este pobre hombre había cerrado todo lo que había de bello y dulce en la vida, los rayos del sol, las creencias y las flores. No le quedaba otra cosa que la tumba fría y positiva. Siempre hablaba con cierta malicia, muy característica en él, del Apolo del Belvedere y del cristianismo. En cuanto a este último, llegó incluso a escribir un librito para demostrar su inanidad y su ilogismo. Era autor de un buen número de obras, en las cuales había elogiado incesantemente la excelencia de la mente, y lo había hecho con tanta convicción que no se podía menos que alabar su meritoria labor. Pero lo más divertido de su carácter era verlo adaptar una expresión grave y cómica cuando se encontraba ante un problema que no comprendía. Un día que fui a hacerle una visita, su criado me dijo, caballero, el doctor acaba de morir. A decir verdad, aquello no me produjo más efecto que si el criado me hubiese dicho, caballero, el doctor ayudó a darse un paseo. Pero regresemos a Goslar. El principio más elevado es el espíritu, me dije una noche al meterme en la cama, con la intención de autoconvencerme y así poder dormir tranquilamente, pero ello no me sirvió de nada. Bueno, tengo que aclarar al lector que acababa de leer los cuentos alemanes de Bargangen von Enses, libro que me había transportado a la ciudad de Kausland. Se trataba de una historia espantosa, horrible, en la que un hijo que proyectaba asesinar a su propio padre, vio, al sonar las doce campanadas de la medianoche, aparecer ante él el fantasma amenazador de su difunta madre. Dicha historia estaba tan bien relatada, tan hábilmente descrita, que mientras la leía, un escalofrío de terror me había hecho estremecer. Frecuentemente he observado que los relatos de fantasmas producen un efecto más impresionante cuando se leen estando de viaje, y sobre todo por la noche. En una ciudad, una casa y una habitación que no son completamente desconocidas. ¿Cuántas cosas horribles habrán ocurrido en aquel mismo lugar en el que ahora descansamos? La luna bañaba mi habitación con una claridad equívoca y en las paredes se movían unas sombras hostiles. Cuando me incorporé para ver mejor entonces vi, no hay nada más siniestro que ver por mera casualidad al claro de luna, nuestra propia imagen reflejada en un espejo. En aquel mismo momento, una campana dobló en lontananza, de un modo tan lúgure y tan lento, que al sonar la última campanada de la medianoche, me pareció que doce horas enteras acababan de pasar, y que otras nueve doce campanadas iban a retumbar en aquella oscura noche. Entre la undécima y duodécima campanada, en el fondo de la casa, un reloj de pared se puso a sonar, pero con tal velocidad y con un tono tan agudo y agrio, que se podía suponer que estaba irritado por la lentitud de su pesado colega. Cuando estas dos veces de hierro se hubieron callado y un silencio de muerte volvió a reinar en la casa, me pareció ir de repente en el pasillo que conducía a mi habitación, un ruido de pasos furtivos e inciertos, semejantes a los de un anciano. Finalmente mi puerta se abrió y el difunto Saul Asher penetró en mi habitación. Un escalofrío sacudió mi cuerpo. Comencé a temblar como una hoja agitada por el viento, sin atreverme a levantar los ojos hacia el fantasma. Prácticamente no había cambiado. Lo veía como antaño, con su intrascendente levita gris. También alcancé a distinguir sus piernas abstractas y su geométrico rostro. Su piel parecía más amarillenta, pero consideré probable que la brillante luna le hiciera parecer así. En cuanto a sus ojos, tuve la impresión de que eran más agudas, más penetrantes. Con paso algo vacilante y apoyándose de un delgado bastón de junco de España, se acercó a mí y me dijo muy cortesmente, No se espante, ni piense que soy un fantasma. Si me considera un aparecido, puede estar seguro de que ello no es más que una jugarreta de su fantasía. Después de todo, ¿qué es un fantasma? Vamos, deme una definición. Demuéstreme, por deducción o inducción, la posibilidad de un espectro. ¿En qué relación se encuentra una aparición semejante y el espíritu? Digo espíritu y nada más que espíritu. Y a continuación, el fantasma se enfrascó en un análisis del espíritu. Cito la crítica a la razón pura de Kant. Tomo segundo, capítulo tercero. Amontonó los silogismos y acabó con la conclusión lógica de que él no era un aparecido. Durante ese tiempo, un sudor frío bañaba mi espalda. Mis dientes castañeteaban como dos castañuelas. Mientras aprobaba vivamente, temblando como una hoja, todos los dichos de aquel fantasma, que negaba la existencia de los fantasmas. Finalmente, con un gesto habitual, introdujo la mano en su bolsillo para sacar el reloj. En su lugar, sacó un puñado de bullentes gusanos. Al darse cuenta de su error, los volvió a introducir en su bolsillo, con ansiosa prisa. Mientras me volvía a repetir, el espíritu es el principio. Un reloj dio la una de la madrugada y el fantasma desapareció. Muy bien amigos, así concluimos nuestra lectura del día de hoy. No sin antes invitarlos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!